¿Qué es la AICSA? PAMI venía cubriendo el acompañamiento terapéutico el año pasado, inclusive este año en enero, en febrero, pagó el acompañamiento terapéutico, pero ahora dice que no va a pagar más, porque dice que no está incluido en el amparo que yo hice hace años cuando AICSA era bebé, pero cuando AICSA era bebé tenía otras necesidades, quinesio, natación, fonaudiología, ahora ha crecido y necesita, está incluida en una escuela y necesita el apoyo terapéutico sí o sí, porque ella es 100% dependiente. Por ejemplo, ella no puede ir más a la escuela. Hoy tuve reunión yo con los directivos de Fátima y me dijeron que no puede ir por el tema del acompañante, o sea, porque no puede estar AICSA sola. ¿Y qué vas a hacer con PAMI? ¿Vas a hacer otro amparo? Estoy hablando con mi abogado, con el doctor Leandro Segovia, que va a hacer una ampliación del amparo que hay, pero eso lleva tiempo, la justicia tiene sus tiempos, que no son los tiempos de AICSA, y es injusto que AICSA mañana no pueda ir a la escuela. Es injusto y aparte que ella está muy mal, yo estoy muy mal también. Ella va a la escuela todos los días como todos sus compañeros y es injusto que mañana no pueda ir porque no tiene el acompañante terapéutico, porque PAMI pagaba el acompañamiento terapéutico y pagaba la escuela y ahora me dijo que no, que no va a pagar. ¿Tampoco la escuela? No, tampoco va a pagar más la escuela. ¿Y eso vos económicamente no podés hacerte cargo? No, 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 yo no puedo. No, 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 no.